¡Cucurucuuuu! ¡Vamos al canto! ¡Vamos al canto! ¡ay! ¿Y este traje? ¡Que raro este traje! ¡Ay! 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 ¡No te lo invito este traje! ¡Ay! ¡Vaya a cambio! ¡Oye! Oyes, 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 mejor no me voy a quitar, voy a entrenar para correr. ¡No lo ven ya! ¿Cómo coro tan rápido? Mejor no voy a correr, voy a decir, wow, miren, miren, ese cabezón, lo que sea, miren, es que tu ave, me voy a ir por el, por el, por el lavador. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 o Ay, ¿esto qué más? Keithika, va a dar más. ¿Te escuchas? Llévis, en el minuto, en el minuto, en el minuto, en el minuto.